Nos vamos... ...culturales. En la ciudad de Buenos Aires la transformación no para. A la presentación de lo que es la renovación del casco histórico del gobierno de la ciudad. Escuchamos a Felipe Miguel. Con las prácticas educativas, con las nuevas escuelas bilingües, no para en la salud, con todo el programa de salud digital que estamos llevando adelante, no para en la seguridad, donde alcanzamos los niveles más bajos de delitos en los últimos 27 años. Y no para tampoco en estas obras que generan oportunidades para toda la gente. Siempre nos van a encontrar de ese lado, promoviendo oportunidades para todos los ciudadanos. Bueno, buen día a todos. Muy contentos de estar acá, en esta zona tan importante para todos los que vivimos en la ciudad, pero también para todos los argentinos. Estamos presentando estas obras en el casco histórico que forman parte de obras que ya arrancamos hace más de 10 años en la zona, empezamos por el plan microcentro, después acá nomás en la manzana de las luces. Y son proyectos que veníamos trabajando desde la gestión pasada, pero que en el 2019 la gerencia de casco histórico, junto con el BID, puso a disposición la participación ciudadana de entidades barriales, de entidades culturales, del comercio y los vecinos de la zona, junto con arquitectos y patrimonialistas. Y sentaron las bases para este proyecto, que la pandemia dejó de lado por un momento. Esa pandemia que también nos obligó y nos forzó a delinear estrategias rápidas de utilización del espacio público y que a su vez aceleró tendencias. Tendencias que ya veníamos incorporando en la ciudad, que es poner al peatón, a las personas, a la caminabilidad y la sostenibilidad, por sobre todo la escala humana, pensar en todos nosotros, en cómo disfrutamos el espacio público. Y ese espacio público que durante la pandemia también fue tan vital durante esos meses de encierro, tan complicados y también que se generó este espacio de encuentro y donde estamos realizando todas las actividades hoy diariamente. Por eso estamos acá, donde vamos a generar más espacio público para todos los que viven, para todos los que trabajan en la zona y también para los que nos vienen a visitar, que son tantos millones de turistas que entran y que durante la pandemia, por supuesto, esta zona se vio tan afectada. Son más de 67.000 metros cuadrados de espacio público que vamos a intervenir, sumando calles Prioridad Peatón a las ya existentes en la zona. Y algo lindísimo es que vamos a recuperar los adoquines en todo el casco histórico, en estas calles que vamos a intervenir, son más de 25 cuadras de Prioridad Peatón que se suman. Y esto lo podemos hacer por este trabajo en conjunto que venimos haciendo con la Secretaría de Transporte, con el Ministerio de Cultura, sacando los colectivos, son cuatro líneas que se van a derivar hacia los metrobuses de la 9 de julio y de Paseo Colón. Además de incorporar, por supuesto, verde y más árboles, 250 árboles en toda esta intervención. Este trabajo de patrimonio urbano, cultural, que venimos desarrollando es, por supuesto, para desarrollar esta zona tan turística, tan emblemática de la ciudad, junto con todos los edificios. Hoy donde estamos, el Museo de la Ciudad era una de las casas más importantes que tenía en el 1800, de la primera casa que tuvo dos pisos, la casa más alta de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, también poner en valor toda la identidad patrimonial, trabajando con efectores culturales, fomentando el desarrollo económico, para seguir haciendo de la ciudad una ciudad mucha más sostenible. Bueno, gracias Felipe y Clara, y bienvenidos a todos al Museo de la Ciudad, que lo inauguramos el año pasado, hoy vino, un museo nuevo en la ciudad, es uno de los espacios culturales más lindos que tenemos. Hoy, como decían ellos, nos encontramos para contarles el plan de renovación del casco histórico, que es una transformación que lanzamos en la ciudad, y que va a cambiar la experiencia de todos los que recorren esta zona, todos los días. Gente que viene a trabajar, gente que vive por acá, muchos turistas, porque los cascos históricos son como la identidad de la ciudad, son el pasado, son el presente, para muchos también es un futuro, puestos de trabajo, ilusiones, familias. Acá, en esta zona, se dieron las reuniones, las charlas, que iniciaron la conformación de nuestro país. Estas calles fueron de las primeras donde llegó el futuro, hace más de un siglo, con la primera línea de subte, la A, que iba desde acá, desde Plaza de Mayo, hasta Once, hasta Plaza Miserere. Porque el casco histórico muestra todo el potencial que podemos tener como argentinos, nuestra historia, y esto nos tiene que servir como inspiración, inspiración para seguir creciendo como ciudad, como país. Acá hay una oferta gastronómica muy diversa, realmente muy buena, muchísimos espacios culturales, arquitectura de todo tipo, sobre todo la más histórica. La verdad, el casco histórico es una muy buena oportunidad para mostrar lo mejor de Buenos Aires. Obviamente, esta zona se vio golpeada, como muchas otras, por la pandemia, porque es una zona de muchos puestos de trabajo, gente que hacía trabajo remoto, y eso afectó a muchos comerciantes, a los gastronómicos, a las empresas del lugar. Por eso queremos darle un impulso adicional, transformar este desafío que fue la pandemia en una oportunidad. Y al igual que el microcentro, aquí cerquita, el casco histórico tiene muchísimos espacios para recuperar, para hacer espacios verdes, acá no más. La parte de atrás de la AFIP, antes estaba cerrado por rejas, y hoy tenemos un espacio abierto donde la gente puede disfrutar, parar a comer algo, aprovechar un mejor uso, eso es lo que buscamos. Por eso vamos a transformar el casco histórico, que es un lugar de referencia, además, para turistas, para porteños, para un paseo, para turistas extranjeros, argentinos, que nos están visitando cada vez más, y se está recuperando el turismo y el trabajo asociado. Como decía Clara, ya empezó la renovación de la Avenida de Mayo, la de Juan de Garay, San Juan Independencia, empezamos también con la renovación de Defensa, de Balcarce, para aquel lado, de Piedras. Vamos a hacer una especie de corredor peatonal, para hacer fácil la caminabilidad entre Plaza de Mayo y el Parque Lesama, que es un trayecto que no es tan largo, que no tengan que tomar un colectivo, sino caminar, que además es mucho más saludable. Estamos haciendo todo un plan de recuperación de las fachadas, de las históricas, de las cúpulas, recuperando la iluminación, porque además eso le da más seguridad a la zona. Y vamos a poner, además, en valor varios espacios de atracción turística, algunos que ya existen, otros nuevos. La idea es que todos los que nos visitan puedan disfrutar de esta belleza del patrimonio cultural de nuestro país. Todas estas obras mejoran el día a día de mucha gente, para vecinos, turistas, y generan alrededor de 200 comercios en la zona, con obviamente una preponderancia en los lugares gastronómicos, que como dije, hay del primer nivel. Porque más personas caminando, más personas disfrutando, más personas, qué sé yo, comprando en los kioscos, tomando cerveza, café en un bar, yendo a un museo, comprando ropas, antigüedades, todo eso da laburo. Eso es lo que tenemos que hacer en la Argentina, hay que generar trabajo. O sea, el Estado tiene que facilitar, tiene que facilitar el potencial de mucha gente que tiene un espíritu emprendedor, necesita un Estado que lo ayude a llevarlo adelante. Ahora hoy, debo decir, por desgracia, el gobierno nacional tiene una visión diferente de la relación que el Estado tiene que tener con la gente. Hace un par de semanas nomás, en una resolución de la FIP, se cuadruplica, o sea, se multiplica por cuatro, el valor fiscal de los inmuebles que están en la ciudad. Eso obviamente impacta directamente en bienes personales, en el impuesto a los bienes personales. Es una medida totalmente arbitraria, y además discriminatoria, porque en el resto del país, el aumento más o menos acompaña la inflación, que es el 50%. Ahora, en la ciudad, lo quieren aumentar el 500%, 10 veces más es el aumento. Obviamente, los que pagan bienes personales tienen que multiplicar por 10 el pago de su impuesto. Es una barbaridad. Son miles de personas, además, que no eran alcanzadas por el impuesto, ahora están por arriba del mínimo no imponible y van a tener que pagarlo. Perdón, aclaro, son cuatro veces más de lo que era antes. Es una barbaridad. Y además, es un impuesto que no se coparticipa en la ciudad. O sea, pretenden que los contribuyentes porteños paguen muchísimo más, en un impuesto, además, no nos dan nada a cambio. Yo quiero ser claro en esto, y creo que lo he sido muchas veces. Entonces, aunque quieran seguir perjudicando a la ciudad, aunque quieran seguir rompiendo el federalismo, atentando contra millones de argentinos, nunca vamos a parar de defenderlos. Como estamos defendiendo en la Corte el recorte y la coparticipación, lo mismo esto. Ayer mandamos una carta a la AFIP dando todos los argumentos técnicos, jurídicos, que son intachables, que marcan que esta medida tiene que ir para atrás. No se puede actuar con tanta arbitrariedad. Y además no se puede improvisar. O sea, la única manera de resolver los problemas a largo plazo es planificando, no de un día para el otro improvisando, multiplicando por cuatro los impuestos. En la ciudad, como decía Felipe, está bien claro, la transformación no para, no para nunca. Todos los días lanzamos proyectos, lanzamos obras que mejoran la vida a miles de personas, a millones de personas, y que además generan laburo. Ahora, para eso se necesita un plan, no es de un día para el otro, que uno se despierta a la mañana y se le ocurre ir para allá, después para acá, tenemos que tener un rumbo claro, tenemos que tener un plan que diga cómo avanzamos este mes, el que viene este año, el año que viene, qué presupuesto le asignamos a cada proyecto, qué gente se suma a trabajar. Eso es un plan, es lo que la Argentina necesita. Y además es un plan que se construye escuchando a la gente, con relación de todas áreas de gobierno, planificando, coordinando entre áreas. Y los resultados en la ciudad se ven. Así que lo que yo espero es que a medida que vayamos avanzando con las obras, sean cada vez más los argentinos que vengan y disfruten este lugar, el casco histórico de la ciudad de Buenos Aires. Nosotros estamos orgullosos de nuestra ciudad, estamos orgullosos de la historia de Buenos Aires, del presente, y eso queremos compartirlo y disfrutarlo con todos. Muchas gracias. Buen día, Marcela, ¿cómo estás? Le quería preguntar si usted personalmente le va a pedir al Gobierno Nacional, al Ministro de Seguridad, por ejemplo, y también al Ministro Zabaleta, que aquellas personas que intenten llevar adelante protestas en forma de campamento o acampo, como ocurrió días pasados, se les quiten los beneficios sociales a través de los programas. Eso por un lado. Y si también le va a pedir al Gobierno Nacional que flanqueen los ingresos desde provincia a la Capital Federal para impedir lo que ocurrió días pasados. Gracias. Mirá, lo que acá fue una extorsión, y la verdad que me da muchísima bronca, fue una extorsión. Usan a la gente. ¿A alguien se le ocurre que la gente vino en forma espontánea? Pero esas colas de colectivos que habían uno tras otro, los traen, y los traen extorsionados, que si no vienen, les sacan el plan. Porque el plan, en vez de manejarlo el Estado, como tiene que ser, nos manejan organizaciones que los extorsionan. Y lo peor es que además usan a los chicos. Ponen a los chicos como escudos a las mujeres para que la policía no los desaloje. Son unos cobardes usar a los chicos para eso. Los chicos tendrían que estar en la escuela, no acampando acá. Realmente es una barbaridad. Por eso es que le pedimos al gobierno, por eso les pedimos que les saquen los planes sociales. Porque además, los planes tienen como condicionalidad que los chicos vayan a la escuela. Los chicos que estaban acá no estaban en la escuela, no estaban cumpliendo. O sea, hagan cumplir la ley y saquen los planes sociales a esa gente. Y así van a ver que no vienen más. No puede ser. Tenemos que replantear además todo el sistema de planes sociales que atentan contra el laburo. Hay gente que por ahí podría conseguir un trabajo y no lo toma para no perder el plan. El otro día estaba reunido con un grupo grande de gastronómicos de la zona de Palermo. Me decían que en muchos casos no consiguen laburantes. Porque la gente les dice que si toman el laburo pierden el plan. Es exactamente al revés. Por eso le pedimos al gobierno que actúe con mucha firmeza, que le saque el plan a los que correspondan. Y aclarar una vez más que no vamos a permitir la violencia, como hicimos la otra vez en el Congreso. Para eso tenemos que coordinar. Le pedimos al gobierno nacional que ayude con la coordinación. Como me preguntaban acá, asumiendo la responsabilidad que tienen que asumir ellos, que es el cubrir los ingresos a la ciudad. Trabajando juntos es que vamos a poder mejorar este problema. Pero lo primero que digo, hay que terminar con las extorsiones. Eso es lo que necesitamos en la Argentina. Buenos días. Rodrigo Jorge de Radio Mitre. Pregunta también para Rodríguez Larreta. Y tomo este tema de los piquetes porque recién usted hablaba de empleo. Generar empleo, generar crecimiento. Y por cierto que tener 48 horas, la avenida 9 de julio cortada, con un piquete total, la gente no llega al trabajo. Tal vez no sea el mejor camino para generar empleo. La pregunta va en el sentido de además este reclamo que está pidiendo la ciudad que el gobierno nacional dé de baja a los planes sociales aquellos que van a acampar a la 9 de julio. Hoy lo vemos con una postura firme respecto a este tema. ¿Va a haber un pedido puntual al Ministro Aníbal Fernández de impedir que ingresen estos grupos? Y también a la ciudad. ¿La policía porteña va a tener otra actitud para lo que se está programando, que es un acampe posiblemente para el próximo 13 de abril? Mirá, por supuesto que le vamos a pedir al gobierno que corte los ingresos a la ciudad. Por supuesto que le vamos a pedir al gobierno que corte los planes sociales. Además lo dice la ley. No cumplen las condiciones. Los chicos que estaban acá no estaban en la escuela. Y el plan dice que los chicos tienen que estar en la escuela. Así de claro. Que hagan cumplir la ley. Y por supuesto lo vamos a coordinar y a pedir al gobierno nacional que corte el ingreso. Y desde la ciudad vamos a tener la actitud muy firme. Como el otro día, todos ustedes lo mostraron. Cuando algunos quisieron subir a cortar la autopista, vino la policía y lo sacó. También mostraron ustedes las imágenes. Cuando algunos quisieron agredir al Congreso el otro día, vino la policía y lo sacó. No más violencia. No más violencia. Buen día, Rosario Vigozzi de Radio La Red. ¿Cómo está? Mi pregunta va por dos lados. Por un lado, respecto de la cuestión impositiva, si ustedes piensan en recurrir a la justicia o están planeando algún tipo de estrategia para dar marcha atrás con esto que están reclamando. Y por otra parte, hay un proyecto que se está hablando en el Congreso Nacional respecto de la ley de alquileres que incluye, por ejemplo, cobrar un impuesto a las viviendas vacías. Ustedes, en ese sentido, ¿cómo van a acompañar? Gracias. En primer lugar, quiero aprovechar para aclarar. Cada impuesto tiene su método de cálculo. El impuesto a los bienes personales tiene el suyo y otros impuestos tienen el propio. Acá lo que se buscó es una excusa para aumentarle el impuesto a aquellos ciudadanos que tienen un inmueble en la Ciudad de Buenos Aires. Y quiero aprovechar para aclarar en relación con esto que se dijo desde AFIP ayer, de la doble vara. En la Ciudad de Buenos Aires nunca se aplicó el mecanismo que hoy pretende aplicar la AFIP. Nunca se aplicó. Desde el 2012, en que se modificó un mecanismo, en la Ciudad de Buenos Aires se aplican permanentemente topes por el contexto inflacionario, por las variaciones del dólar. Nunca se aplicó el mecanismo que hoy quiere aplicar la AFIP. Y es muy fácil de verificar. Si hoy se aplicara ese mecanismo, el impuesto en la Ciudad de Buenos Aires ascendería en total a 153.000 millones de pesos. Y hoy está calculado en 52.000. Es decir, que es el 35%, la tercera parte de lo que quiere aplicar la AFIP. Nunca se aplicó en la Ciudad de Buenos Aires. Y hiciste otra pregunta en relación con... La ley de alquileres. La ley de alquileres. Nosotros creemos que no hay que aplicar nuevos impuestos y no hay que aumentar los impuestos. Como principio general en la Argentina. La Argentina no da más de los impuestos que tiene y no es la manera de promover el desarrollo, el crecimiento y el trabajo que es lo que necesita la Argentina. Muchas gracias. Buen día. Gracias. Bueno, así escuchaban entonces a Horacio Rodríguez Lerreta junto a otros funcionarios hablando en primer lugar sobre este plan que tiene que ver con la renovación del casco histórico. Según mencionaban, se van a renovar los adoquines, se van a renovar también las fachadas. 12.000 metros cuadrados de adoquines se van a incorporar aquí en la Ciudad de Buenos Aires. En este casco histórico, Horacio Rodríguez Lerreta decía, es una zona muy importante, no solo porque aquí nació el país, sino también por todo lo que hay a nivel turístico. Pero, claro, hubo también algunas definiciones políticas que dejó el jefe de gobierno porteño. Habló sobre este proyecto de la AFIP, que va a modificar su criterio para tasar las propiedades en la Ciudad de Buenos Aires. Dijo que esto va a significar multiplicar por 4 el valor que determina el pago de bienes personales. Y que eso es absolutamente egoísta, que no se le da nada a cambio a la Ciudad de Buenos Aires en ese sentido. Y habló también hacia el final de la conferencia sobre lo que dejó el acampe piquetero. Dijo que había extorsionadores. Y habló también sobre los chicos que no van a la escuela, que hay que sacarle los planes sociales a quienes finalmente terminan poniendo a los chicos fuera de la escuela. Algo que justamente los planes piden que los chicos vayan a la escuela. Y él decía, los alumnos finalmente estaban en las calles, no en el colegio. Esas son algunas de las definiciones políticas que dejó este encuentro. Además, por supuesto, de lo que tiene que ver con la renovación del casco histórico de la Ciudad de Buenos Aires. Clarísimo. Es muy bueno tu resumen, Agustín, en la cobertura. Bueno, fuertes declaraciones.